Buenas noches a todos, buenas noches señora Intendenta. Es así como usted lo decía, la situación que estamos pasando todos los trabajadores día a día de la textil iberoamericana es bastante nefasta, por sí decirlo. Con un gobierno que día a día está empeñado a destruir la industria nacional, hoy casualmente recibimos nada más que el 40% de nuestra quincena. Con una nueva charla el día lunes para seguir charlando sobre el otro 60%, pero así venimos con eso arrastrando las quincenas, vacaciones, aguinaldo. Esto viene hace dos años atrás aproximadamente, de que este nefasto gobierno nos viene arruinando. Bueno, la empresa textil junta, como lo decía usted, con la del calzado, somos las que más sufrimos en este momento. La industria nacional en general, pero esa es la realidad nuestra de día a día. Gracias, Cristian. Gracias. La textil más importante de la matanza. Está camino al cierre y sus trabajadores están defendiéndola para que no se cierre, pero no tienen mercado de competencia, ya no es rentable. Hemos hablado con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, para evitar estos cierres, pero nunca hay respuesta.